Bueno, nuestro siguiente ponente me hace mucha ilusión presentarle. Es Enrique Nuere, casi todos lo conocéis. Es doctor arquitecto, tiene su estudio de arquitectura, TAUGEL, y además es presidente de Maderia. Va a darnos una conferencia que se titula Proyecto y ejecución de obras con madera, experiencias en obra nueva y rehabilitación. Que disfrutéis con él. El micrófono, por favor. Micrófono. Pues empezaré diciendo que en España hay la creencia de que no hemos tenido una buena tradición carpintera, que bueno, en todo caso, algo de estas edificaciones rústicas, que son muy típicas, pero sin embargo, pues en España se ha hecho una carpintería espectacular que no ha tenido igual en el resto del mundo. Una carpintería que, pues, los historiadores del arte les ha dado por decir que la hicieron los mudéjares. Probablemente porque las primeras manifestaciones surgieron en la Granada Nazarí y, pues, claro, si esto no se había hecho nada antes, pues esto han tenido que ser los moros que han venido aquí y nos han infundido una carpintería nueva. Algo que es absolutamente disparatado, puesto que no existe en todo el mundo islámico una tradición carpintera, sino que la tradición carpintera ya estaba en España desde los celtas. Es decir, que aquí había magníficos carpinteros, había carpinteros que sabían de geometría y porque sabían de geometría, que la utilizaban para hacer sus armaduras, fueron capaces de integrar un modelo islámico, porque, claro, el cliente en ese momento era lo que quería y había que hacérselo. Entonces, eso lo supieron hacer también, pues que duró, pues, hasta casi hasta el siglo XVIII se siguieron haciendo armaduras de este tipo. La mayoría de ellas desconocidas, pero están desde Canarias, América, incluso en la península, pues hasta Galicia y el País Vasco hay ejemplos de estas carpinterías. En el XVIII ya, pues, llega la ilustración, llega un poco, pues, hay que ponerse al día, hay que allornarse, como en España siempre somos más defensores de lo extranjero que de lo propio, pues, se volvió a los modelos romanos. Los romanos desde muy pronto hacían el cuchillo triangulado y lo hacían magníficamente bien. Y también es verdad que permitía luces mayores que las armaduras de par y nudillo de nuestra carpintería histórica. Y cuando esa carpintería, pues, no simplemente se refería a la construcción de armaduras de cubierta. Este madrid que Teseira dibujó, pues, está construido, que es decir, todo con estructura de madera. Llegó un momento en que apareció el acero laminado, el hormigón, y, por Dios, ya podíamos prescindir de la madera, ese material que se lo comían los bichos, que tal, ya teníamos un material que podía ser eterno. Algo así se dijo en la Carta a Venecia. Y creo que los que dijeron aquello, pues, hoy se estarían arrepintiendo si vivieran, porque la mayoría ya se han muerto. Pero la realidad es que ninguno de estos materiales es tan duradero como la madera. La madera ha durado y todavía, afortunadamente, todavía a mediados finales del siglo pasado, todavía quedaban carpinteros que eran capaces de hacer una cercha sin que el arquitecto les dijera cómo tenía que hacerla, porque sabían de, en este caso, veis que está copiando una que tiene debajo, que es antigua, ¿no? Es decir, era más fácil. Pero, entre ese conocimiento de la madera que todavía se mantenía, en algunos, de vez en cuando, se encontraba aún un carpintero que sabía de qué hablaba, y que empezaron a venir fabricantes extranjeros a introducir la madera laminada, que se empezó a fabricar aquí también madera laminada, pues, se empezó a pensar un poco en la posibilidad de usar la madera que, paradójicamente, después de la guerra, se había prohibido su uso estructural. Es decir, que, ¿cómo íbamos a tener tradición de madera si se había prohibido que se usara para hacer, por ejemplo, cubiertas de edificios? No se podían hacer de madera. Estaba prohibido. Un disparate de los muchos que se han cometido con la madera. La Expo del 92 de Sevilla, pues, animó un poco pabellones como el de Hungría, Finlandia, el de Chile, pues, mostraron que con la madera se podían hacer obras singulares, distintas, y luego hay algo que está contribuyendo más que nada, que es ese calentamiento global del que tanto se está, creo que se ha hablado ya entre ayer y hoy, que realmente, pues, ha demostrado que necesitamos bosques para que se consuman todo ese sumidro de oxígeno, de CO2, perdón. La madera, de todas maneras, ya estaba ganando la batalla en las grandes luces. O sea, la madera, contra lo que la mayoría de la gente cree, pues, es el material más resistente a igualdad de peso que usamos. Es decir, no existe otro que resista tanto como la madera. Y tenía un defecto, un bajo módulo de estabilidad, y entonces, pues, eso, pues, le hacía problemático porque, bueno, pues, el acero tiene un módulo de elasticidad 21 veces mayor que el de la madera. Sí, pero es que la madera, en cambio, podemos, hoy, podemos fabricarla, pues, con las secciones que queramos, y entonces, este ejemplo, esa HB de 600, tiene la misma resistencia idéntica a esta madera laminada, y el peso de la de acero son 212 kilos, y el de la de madera son 109 kilos. Es decir, que hay claramente una diferencia a favor de la madera. Se empezaron a construir casas de madera, y en esto, pues, el problema es que tampoco está muy claro, la gente pensaba, pues, que serán más baratas las casas de madera, o son, hay quien dice, no, es que a mí me gusta la madera, y yo quiero vivir en una casa de madera, ¿no? Vale, son distintos criterios, pero quien compra una casa pensando, o piensa en una casa de madera pensando que es que va a ser más barata, pues, se equivoca. O sea, si quiere una casa de madera y la quiere con una calidad similar a otra casa, hecha, por ejemplo, con hormigón, pues, si empezamos a hablar por la estructura, evidentemente, la estructura de hormigón va a ser más barata que la de madera. Los sanitarios, si ponen los mismos sanitarios, eso va a costar lo mismo, pavimentos, si ponen los mismos pavimentos, ahí no hay diferencia de precio, es decir, si quiere una casa con un nivel de confort determinado por la calidad de lo que pone, pues, evidentemente, va a ser más cara. Ahora bien, si lo que quiere son otros condicionantes, otro confort, otro concepto, por ejemplo, de tipo ecológico, o, qué sé yo, o simplemente que le guste la madera por narices, pues, entonces, efectivamente, ahí tendrá ventajas. También podrá tener ventajas de tipo financiero, porque puede ser más rápida la construcción, también porque en un terreno regular, pues, la cimentación es mucho menos problemática, porque el peso es significativamente mucho menor que el de una construcción tradicional, es decir, que si no se comparan todos los factores que intervienen, nunca saldría ganando la casa de madera. A pesar de todo, la casa de madera tiene posibilidades de ganar, pero también tiene posibilidades de crear un mal mercado, porque si se hacen las cosas mal, pues, los resultados al final, pues, abogan en contra, precisamente, de la madera, es decir, que no la ayudan en absoluto. En las grandes luces está claro que la madera, pues, ya empieza a no tener competencia y, normalmente, pues, lo que más se ha utilizado, pues, el sistema americano, que es el más sencillo, es el más fácil de llevar a cabo y que, bueno, en Estados Unidos sigue vivo. En los años 60 finales, al principio, yo creo que fue final de los 60, yo hice un intento de prefabricación que resultó un fracaso total, porque los carpinteros no se creían que unos planos coincidirían con lo que luego, después, iba a ser la realidad. Fabricar en el taller, ¿no? Por Dios, ¿cómo vamos a fabricar en el taller y luego vamos y nos lo montamos y no coincide? Y, entonces, se llevaban el material a obra y, a 80 kilómetros del taller, se hacían todos los trabajos sin maquinaria, es decir, que aquello, pues, estaba claro que no estaba el mercado preparado para este tipo de aventuras. Luego, han empezado a venir, pues, casas ya mucho más sofisticadas, pues, fabricantes finlandeses, suecos, tiendaneses, bueno, pues, si es el tipo de casa en caja, pues, normalmente son soluciones bien hechas que funcionan bien, pero también ahí hay otro peligro, ha aparecido la madera contralaminada y, entonces, pues, es como un aliciente, es decir, ah, es que yo hago la casa de cuatro pedazos y ya está, pero no se piensa muchas veces en los problemas de logística, hace falta para mover esto, pues, hace falta grúas importantes, camiones que tienen que transportar, esto no cabe por cualquier sitio, o sea, un camión no puede llevar esta madera por cualquier carretera, el transporte se puede convertir en un lastre tremendo a la hora de utilizar este tipo de construcciones, es más sensato, pues, la construcción por módulos panelados, es decir, paneles, que hay mucho fabricante que hace paneles ya que tienen su aislamiento, que se pueden utilizar, pues, como un gran ladrillo que pueden manejar una o dos personas, esa es una forma más sensata de construir con madera. Recientemente me han concedido una patente para hacer construcción en altura con paneles de madera y antisísmica, es decir, que posibilidades tiene mucha la madera. Estos, los paneles contralaminados en una construcción ya más industrializada, pues, tienen unas claras ventajas, arriba a la izquierda es un edificio estadounidense y el otro de la derecha es uno de Londres de nueve plantas que ya, pues, ha sido un poco uno de los más conocidos como la irrupción de la madera contralaminada en la construcción de edificios de altura. En definitiva, tratan de convencernos de que se puede hacer edificios en altura con estructura de madera, algo que, bueno, pues, en Cuenca hace ya, pues, varios siglos se construían edificios de once plantas con estructura de madera y ahí están todavía, o sea, no ha habido ningún problema, estos se han restaurado pero están tal como se hicieron. En Estados Unidos también y en Canadá la de la izquierda es Kidmore and Owens que pretenden hacer un rascacielos de cuarenta plantas con estructura de madera y el de la derecha es uno canadiense de treinta plantas. Estos no sé si se han empezado a construir, si están, porque llevan varios años ya que se puede ver en internet información sobre estos edificios pero si se ha construido uno todavía no lo sé. En Londres ahora ha salido este otro nuevo proyecto todo en madera también muy fantástico siempre argumentando las ventajas de sostenibilidad y de ahorro energético. Este es un hotel que este sí dicen que en el 2018 se inaugurará está en Austria creo que es en Viena y la ventaja que dicen que el edificio supone un ahorro energético equivalente a un coche que recorra 40 kilómetros al día durante 1.300 años. Yo creo que ahí el gran alarde es el del coche capaz de recorrer todos esos kilómetros. bueno ya el gasto el conductor no sé si lo han metido en Madrid pues ya se va a iniciar una operación aprovechando la ligereza de la madera contralaminada en la calle Murcia concretamente este edificio que vemos aquí pues se le van a levantar cuatro plantas de nueva construcción sobre sobre el edificio existente y hace bastantes años ya en Canarias aquí probablemente no era todavía madera contralaminada ya había en Santa Cruz de Tenerife como sobre un edificio antiguo pues se habían elevado estas tres plantas nuevas a base de una estructura de madera. Otra opción que es muy poco utilizada y que realmente pues tiene muchas ventajas es la de hacer las cubiertas de edificios de viviendas edificios urbanos porque realmente la diferencia en peso que hay en hacer una cubierta con madera hacerla con hormigón que es lo que suele ser habitual pues es del orden de unos 150 kilos por metro cuadrado lo que se pueda ahorrar y además se consigue pues la ganancia estética que proporciona una una cubierta de este tipo esto es un proyecto que se hizo en San Blas el arquitecto tenía pensado hacer estos paraboloides con una estructura metálica una estructura reticulada de unos 60 o 70 centímetros de canto y bueno pues en el fin de semana me dediqué a hacer una esta pequeña experiencia con unos palitos y le presenté la posibilidad de que esto se hiciera un paraboloide de madera con cuatro familias de tablas cruzadas se comprobó en el cálculo que era viable y se hicieron es decir que aquí la madera pues le ganó la batalla al acero con gran elegancia este es un puente que no se ha construido todavía por la crisis o sea este justo el proyecto se terminó y la crisis empezó y es una pasarela en el Guadalquivir en Córdoba en principio iba a ser peatonal pero vista la forma este el triángulo que vemos ahí bueno no vemos el triángulo pero esos esos postes inclinados lógicamente acaban en un vértice inferior y ese triángulo que queda por debajo pues al ingeniero de la demarcación le pareció magnífico para meter la tubería de saneamiento que ahora va enterrada y que les da problemas de mantenimiento y limpieza y bueno pues esa pasarela que iba a ser peatonal pues al final lleva bueno todavía no lleva nada porque no se ha empezado a construir pero tiene una tubería de un metro de diámetro de alcantarillado que suele puede ir llena tampoco hay que olvidar la madera usada como complemento o sea no hace falta tampoco que la usemos en elementos estructurales pueden ser pues simplemente elementos decorativos pérgolas de todo tipo falsos techos cuando se van a dejar de hacer falsos techos de madera nunca o sea eso se seguirá haciendo siempre es decir que la madera tiene un porvenir claro es decir no solo esas edificaciones nuevas que vemos que cada vez van surgiendo y van surgiendo con más potencia es decir edificios ya de gran altura lo que vemos como elemento complementario con independencia de todo lo que se use en pavimentos mobiliario ventanas etcétera etcétera pero donde realmente hay un campo de trabajo espectacular pues es en la rehabilitación es decir todo este Madrid que vemos aquí yo diría que el 90% está hecho con estructura de madera y son edificios que hay que rehabilitar y aquí hay trabajo para varias generaciones de arquitectos o sea ya estamos haciendo muchas y se van a seguir haciendo porque esto ahí está o sea eso no lo vamos a tirar el problema que hablábamos antes de la tradición carpintera pues es que digamos que el Mediterráneo ha sido siempre más aficionado a construir con muros de fábrica estructuras más digamos más usando el principio de la gravedad que los materiales pesados se apoyan unos en otros y se estabilizan en fin hay una forma de construir que ha sido distinta en la Europa Atlántica que ha sido básicamente carpintera o sea todo lo que se hacía en Europa pues la Europa esta que tiene bosques porque pues porque tiene otro clima completamente diferente Italia también los tiene pero vamos es esto viene ya de más antiguo esa especie de de diferenciación entre el Mediterráneo y la Europa Atlántica pero España pues es mitad Atlántica y mitad Mediterránea y entonces hemos tenido las dos tradiciones y entonces hemos construido pues un poco mezclando 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 por un lado esa tradición de albañiles de edificar con fábricas y por otro lado también pues ha habido esa otra vocación carpintera de utilizar entramaos de madera luego Madrid también tiene otra circunstancia se convirtió en capital repentinamente es decir hubo que empezar a hacer nuevas iglesias nuevos palacios la corte se tiene que trasladar pues se construye deprisa muchas veces chapuceramente todos conocemos cómo se ha hecho la construcción de Madrid y básicamente pues ha utilizado dos sistemas el muro entramado con una retícula de madera que se estabiliza pues o con unas buenas triangulaciones o con unas groseras rellenos que como pues como no se van a ver pues toda la porquería todo el escombro pues era el que se aprovechaba para hacer esos rellenos o en muros que a veces la fábrica pues parecía que se podía ayudar haciéndole una estructura de madera auxiliar estructura de madera que como vemos trabaja más que la fábrica y puede llegar a partirla ¿no? entonces en Madrid hay muchos muchos sistemas constructivos y es muy difícil llegar a perdón es muy difícil llegar a establecer cuál es el que nos vamos a encontrar en cada en cada sitio cuando se hace la renovación de la puerta del sol pues vemos aquí cómo están preparando todo un andamiaje para levantar primero los muros de fachadas y a partir de esos muros de fachadas que tendrían o no tendrían esos refuerzos de digamos auxiliares de madera ¿para qué? pues para que toda la estructura interior que va a ser entramada pues quede bien trabada a esas a esas fachadas y sirva pues un poco de rigidizador de todo el conjunto otras veces ya pues se prescinde de la de esa especie de pseudoesqueleto interno de la fábrica y simplemente pues en cada piso se colocan unos nudillos como vemos aquí el nudillo este que está embutido en la fábrica y sobre él se clavan unas soleras que serán las que servirán para riostrar esa fachada al 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 resto de entramados del edificio cuando vemos estas situaciones pilares que no llegan al suelo y pues entonces pensamos que es que es una fábrica resistente que es que realmente es que ese muro es de fábrica y que la madera es un elemento auxiliar no la madera era el esqueleto fundamental de ese edificio lo que pasa es que los rellenos que había en la planta baja pues cuando ha empezado a fallar el pilar pues han empezado a trabajar han trabajado en condiciones o no en condiciones unos edificios han aguantado otros no depende pero lo que sí es habitual es que un muro entramado aquí vemos estoy mostrando esto es en la planta quinta y esto es en la planta baja la sección de los pilares efectivamente en la planta baja es un poquito más ancha es un poquito más ancha pero el ancho está dispuesto en el sentido longitudinal del pórtico con lo cual que quiere decir que el espesor de la fábrica en esta planta y el espesor de la fábrica en esta planta son iguales claro una fábrica de cinco plantas pues cuando la han hecho de la fachada la han hecho de fábrica este es el mismo edificio cuando han pensado que la fábrica tenía que aguantar el pie de fábrica de arriba aquí se convierte en tres pies es decir que un ladrillo no aguanta lo que aguanta la madera por eso a veces nos encontramos con cosas como aquí esto está un poco en plan croquis esquemático es decir estos pilares que de arriba abajo son iguales pues tiene una fábrica que de arriba abajo también es igual si lo hubiéramos hecho en plan de que esa fábrica fuera resistente evidentemente tendríamos que haber ido aumentando la sección de esa fábrica que esta fábrica está aguantando bueno pues porque todavía no se ha caído pero se acabará cayendo porque este pilar al que le han entrado termitas pues está dejando de aguantar porque es el elemento fundamental como digo es muy difícil llegar a saber exactamente cómo trabaja un edificio en Madrid porque hay mil variantes o sea a lo mejor mil estoy exagerando pero cada edificio es una historia es una historia diferente por ejemplo hay un momento en que empieza a aparecer el acero laminado y se sigue construyendo con entramado de madera pero estos forjaos que vemos aquí están hechos con vigas de acero laminado todo el resto la fachada es muros de fábrica medianeras y muros intermedios son entramados de madera pero aquí introducimos un elemento nuevo el acero laminado otra cuestión que es muy importante no perder de vista esto aquí me llamaron pues porque pues se estaba cometiendo un disparate que era cortar las vigas de este forjado claro esta estructura es una estructura isostática si en el centro de un pilar de dos plantas metemos una articulación pues lo más probable es que esto se nos caiga es decir que acostumbrados ya a que hoy todo lo hacemos hiperestático porque es más económico y porque se puede pues se nos olvida que una estructura de madera es puramente isostática que todos los nudos son articulaciones y eso hay que sujetarlo de alguna manera unas veces son los rellenos que tampoco se deben quitar alegremente es decir que hay que tener otra especie de actitud a la hora de abordar una estructura de madera entre otras cosas porque es algo complejo es decir cuando nos encontramos con esto pues realmente piensa uno pues que si esto está así el resto estará para tirarlo es decir aquí no se va a salvar nada pero es que aquí tengo un ejemplo de esta madera que bueno esta madera habrá que quitarla entera porque fíjese como está y digo no porque esa madera si la cerramos por aquí por ahí no hace falta irse más allá veremos que está y efectivamente se cerró a continuación y es que está completamente sana es decir es que no es decir no le falta un centímetro de madera resistente el problema que hay que tener cuidado siempre son las plantas bajas en las plantas bajas sótanos que son rellenos que van a tener humedades que no que no se vacían pues porque pues porque no interesa porque no compensa por lo que sea por la razón que sea pues estos pilares de planta baja pues si van a tener es decir podemos aislarles con un granito como se hacía antiguamente aquí vemos como tiene su base de granito pero claro como están adosados los muros de fábrica los muros de fábrica por capilaridad absorben esta humedad y se la pasan al pilar de madera de nada nos ha servido aquí la base de granito ahí tendremos que tratar la madera en cualquier caso y sobre todo pues aquí habían traído un para sustituir o sea para cortar este soporte por lo sano y ponerle uno nuevo pues habían traído un pilar de madera laminada bueno pues ese pilar de madera laminada ojo normalmente será de abeto y si es de abeto no admite tratamiento y entonces lo mejor que podemos hacer es no utilizar madera laminada en estos casos o pedir madera laminada que sea de pino otro problema que nos podemos encontrar en las rehabilitaciones es las intervenciones del ayuntamiento que ha actuado por acción sustitutoria claro el los bomberos o los que sean del departamento de que del ayuntamiento que haya hecho el apeo va a a rápido y seguro o sea a no correr riesgos no piensa en absoluto en que luego hay que trabajar eh es decir si hacemos un apeo pues en una obra lo hacemos siempre pensando en cómo vamos a poder seguir haciendo los tajos que haya que hacer cuando nos encontramos con estos apeos hechos por el ayuntamiento pues el apeo es el primer gran problema con el que vamos a a pelear otro problema que nos encontramos también en la rehabilitación son los bajos comerciales que muchas veces no se abandonan hay que hacer toda la rehabilitación del edificio y hay que respetar los bajos comerciales que hacemos con la cimentación pues olvidarnos de ella es decir que como poco lo que tendremos que hacer es no no aumentar el peso del edificio luego veremos que se puede que se puede hacer otra cuestión que se suele olvidar es que cuando nosotros intervenimos en un edificio aunque esté entre medianeras tenemos de acuerdo con el código técnico tenemos que comprobar su estabilidad ante el viento no solamente en las fachadas expuestas sino también en las medianeras por si se da el caso de que los edificios de un lado y del otro desaparezcan bueno esto puede parecer fantástico pero la realidad es que en este edificio concretamente la parte de atrás está tan mal que el ayuntamiento obliga a tirarla no es que lo obligue ha llegado al acuerdo de que es mejor tirarla y entonces efectivamente al edificio de al lado pues le vamos a tener el viento otra de las de la rehabilitación otro de los problemas son la cantidad de sorpresas que nos vamos a encontrar es muy difícil que al entrar en un edificio pues seamos capaces de ver todos los problemas que va a haber ¿quién puede pensar que alguien ha sustituido en esta chimenea francesa el tiro a la chimenea vamos mejor dicho ha mantenido el pilar como si fuera el tiro a la chimenea y sin embargo aquí se ve que han hecho fuego pues que este que esto haya supongo que se se llenaría de una habitación y la apagarían enseguida porque claro los pilares funcionan mal como chimenea pero claro si los cortan por abajo funcionan mal como pilares o sea que hay situaciones que son bastante conflictivas luego nos encontramos pues arreglos entre comillas alguien pues puso un pilar y puso esta base que vamos ni se sabe como se sujeta o este que aquí había un pilar y decidió pues que aguantaba lo mismo una puerta o sea nunca vamos a saber lo que nos vamos a encontrar cuando cuando intervenimos en una rehabilitación tenemos que estar dispuestos a a lo peor no pero en cualquier caso pues no queda duda que mucho de lo que de lo que parece que está que está para tirar pues pues al final se puede salvar es decir este es un ejemplo de lo que es hoy la oficina de de la empresa municipal de la vivienda de Toledo es un edificio del siglo XVI y parecía pues que estaba muy mal y efectivamente estaba muy mal pero se ha reparado se ha conservado en gran medida sus cubiertas se ha conservado en gran medida su estructura y hoy pues es un lujo tener ese edificio restaurado las humedades donde haya humedades ahí hay que buscar la madera esa madera va a estar mal es decir la madera si está seca está perfecta la madera si está húmeda yo no sé cómo se enteran los bichos porque antes de que hubiera Youtube y todos estos sistemas telefónicos porque las termitas que yo sepa no usan Youtube pero se enteran de que hay en un edificio una madera húmeda y aparecen como vamos como si las hubieran anunciado en la tele cuando vemos estos pequeños desplomes o esto pues indudablemente es que un pilar en la planta baja pues se lo han comido es decir que está descendiendo el edificio la ventaja en estos edificios de estructura de madera es que precisamente el hecho de ser isostáticos es que el equilibrio se mantiene constantemente cambia de forma de equilibrio pero sigue en equilibrio sigue y esto se podría seguir deformando llegará un momento en que tendrá que reducir el tamaño del cristal de esta ventana porque ya no podrá aprovecharla o cambiar la hoja pero el edificio no se caerá o sea que eso es un aventaje que tenemos es decir los edificios de madera son muy resistentes o sea pueden aguantar toda clase de perrerías cuando vemos forjaos en mal estado pues alguien por ejemplo en este caso se le ocurrió colocarle pues estas estas muletas es decir si yo hago cada cierto tiempo esta especie de cercha de un sistema que me permite estos apoyos pues ya resuelto el problema hombre puede ser una solución muy buena pero ojo hay que tener cuidado cuando hacemos ese tipo de soluciones de comprobar que este sistema de distribución de cargas perfectamente repartido pues ahora lo hemos pasado a unas cargas concentradas en dos puntos lo aguantan estas fábricas no lo aguantan hay que comprobarlo es decir si lo aguantan pues la solución es perfecta si no lo aguantan empezaremos a aparecer a ver como aparecen grietas otra cosa que he visto mucho pues esta especie de zuncho de pilar es porque tienen fendas alguien piensa que la fenda es que se está reventando el pilar la fenda es un proceso natural de secado de la madera la madera se abre y no pasa absolutamente nada o sea se podrían abrir las fendas pues mucho más que lo que se abren y la madera seguiría trabajando igual es decir imaginemos una sección de madera con dos enormes fendas a los lados entonces que pasa que tenemos aquí una cabeza de compresión aquí una cabeza de tracción y en medio un alma algo de eso pues los ingenieros que hicieron el acero laminado ya vieron que no pasaba nada por hacerle esas enormes fendas a las secciones en forma de T es decir esa madera no trabaja y no pasa nada porque tenga fendas es decir que normalmente la fenda no suele ser un problema en la madera salvo que sea en otras circunstancias de algún esfuerzo de cizallamiento próximo a una fenda etcétera etcétera pero vamos normalmente la fenda no tiene la más mínima importancia otra cuestión es que quien hiciera esto no lo hiciera por miedo a las fendas sino que lo hiciera para corregir un posible pandeo de ese pilar porque hay veces que nos encontramos con unas cargas en estos pilares con una esbeltez tremenda y pues según el código técnico no resiste el pandeo bueno también es verdad que el código técnico pues está muy bien hecho yo no digo que no pero las casas de antiguas debían estar muy mal hechas porque ninguna cumple el código técnico y sin embargo ninguna se ha caído ahora bien vamos a suponer que sí que lo que se ha querido es corregir el pandeo de esos pilares porque no cumplían bien pero lo que sí hemos corrido es un riesgo enorme de provocar un incendio todas esas soldaduras que hay que hacer pegadas a la madera de una de esas se puede quedar un pequeño gota de 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 la soldadura incandescente que prende un poquito la madera esa madera ya se había precalentado y esa esa soldadura hecha un viernes a las doce de la mañana pues llega un momento que de repente pues la madera se inflama y cuando uno se quiere dar cuenta pues el fuego ya no es que esté contando historias que fantásticas por ejemplo un una situación como esa pues quemó dos artesonaos enteros en el museo Picasso que estaba en obra y que se tenía fecha de fecha de inauguración ya y la verdad es que bueno pues también el fuego llegó a dos o tres artesonaos que pues que les afectó menos porque los otros desaparecieron totalmente claro todas las cosas tienen su lado positivo eso sirvió para que me llamaran a mí y fue uno de los buenos trabajos que he tenido ocasión de realizar si no hubiera pasado eso probablemente no me habían llamado como podemos investigar la resistencia de una estructura pues hay muchos procedimientos tecnológicos pero el problema de estos procedimientos es que o los usa alguien que sabe lo que hace o se pueden obtener resultados absolutamente disparatados afortunadamente yo creo que mejor que los sistemas tecnológicos podríamos quedarnos en los lógicos por ejemplo todos sabemos que la madera tiene un módulo de elasticidad bajo este es un ejemplo es decir esta viga pues tiene una flecha que supera el código técnico pero no se cae esto ya es algo que nos da tranquilidad es decir cuando trabajamos con una estructura de madera tenemos un margen de seguridad muy alto muy alto es decir hemos visto esos pilares que les falta la base y no se ha caído la estructura es decir vemos estas vigas y no se ha roto se ha roto el ladrillo pero la madera no es decir que uno de los problemas bajo módulo de estabilidad eso da flechas flechas que no todas las maderas del edificio no cuando hacemos cuando se hacen los ensayos para determinar cuál es la resistencia de la madera pues hay unas que dan valores muy altos otras que dan muy bajos y cuando vemos un forjado pues vemos por ejemplo pues que aquí hay una viga que tiene mucho más flecha que esa y aquí hay otra y otra pero el forjado ha fallado no porque siguen las dos de al lado probablemente resisten mucho más y y están haciéndole la labor a esta esto pasa mucho en todos los sitios la gente que hay alguien que hace trabajo y otro que se aprovecha de los que tiene al lado para que se lo haga y con la madera pues pasa lo mismo es decir tenemos que ver las cosas un poco con sentido común y con una visión un poco de conjunto no hay que ser es decir si yo me voy y me dedico a analizar la resistencia de esta madera porque he visto que es la mala pues estoy juzgando a todos estos pues con un criterio pésimo y la verdad es que están aguantando se están comportando es decir si además este forjado lleva 200 años o 300 años que más me da o sea el otro problema o sea queda claro que uno de los problemas en los que la madera falla o se nota su fallo es esas flechas excesivas y el otro es la compresión perpendicular a la fibra la madera tiene un problema que es que no trabaja no es no es isotropo el material hay en el sentido de las fibras es magnífico y en el sentido perpendicular a las fibras hay es su talón de Aquiles o sea en compresión pues aproximadamente la quinta parte y en tracción ya la décima ahí ya es para echarse a llorar bueno para echarse a llorar según quién porque el carpintero que la trabaja le viene muy bien que un formón o un hacha pues entre y corte y le deje trabajar con facilidad el material pero bueno este es el otro problema que podemos encontrar es decir que la madera se aplasta y si encima colaboran las carcomas dejando la hueca pues entonces ya la cosa es más grave es decir aquí no sólo se ha roto la madera sino que la madera ha roto el granito del capitel bueno pues aquí ¿qué había que hacer? pues evidentemente o sustituir esta madera por otra mejor cosa que era muy complicado porque el edificio que es un hotel estaba en uso y entonces pues lo que hicimos fue sustituir la madera del apoyo por una resina con un árido y unirla mediante redondos la madera al agujero que íbamos a macizar este es lo que sé dejándole un poquito de madera vista al exterior y ya está este es otro de los sistemas que hay para arreglar madera resinas y varillas pero ojo que estamos actuando en estructuras que son isostáticas y si hacemos un nudo como este y lo convertimos en hiperestático al extremo de esta barra y al extremo de esta barra si nos acordamos de lo que nos decían en la escuela cuando cuando se hacían los crosses y todo eso porque ahora supongo que ya con los ordenadores nadie sabe hacer un cross pues es que en ese extremo se va a producir un momento mitad del que exista aquí entonces eso puede crear problemas o sea que hay que tener en cuenta hay que ser conscientes de que es lo que hacemos porque lo que tenemos es que tratar de no de alterar mínimamente las condiciones de trabajo con que nos encontramos el edificio que hacemos además cuando tenemos que cumplir el código técnico y no sabemos de que madera se trata o llegamos a averiguar la madera de la que tenemos en el edificio pero naturalmente no es ninguna de las que está en el código técnico pues no tenemos datos entonces habrá que inventarlos inventarlos o deducirlos en este caso pues una de las cosas es que las vigas tenían secciones raras bueno pues hay que averiguar esas secciones hay plantillas para resolver este problema fácilmente luego en este este es el palacio huel de gaudí de barcelona y pues lo que hicimos era medir las flechas de todas las vigas de los forjaos sacar exactamente las secciones que tenían esas las vigas de cada forjao AutoCAD nos permite con un programa muy sencillo vamos con una una de las utilidades es obtener todas las todos los datos de la sección momento de inercia superficie en fin todo lo que queremos es muy fácil de conseguir y por supuesto hacer una estimación lo más fiel posible de las cargas que tenía el edificio generalmente en rehabilitaciones estamos hablando de edificios que la mayor parte de las veces tienen cerca de los 100 años y las flechas diferidas pues ya son generalmente las las que tiene el edificio ya son diferidas es decir que esa también es otra ventaja no estamos en unas valores de carga instantánea las penalizaciones sobre todo en este caso había unas unas con cargas tremendas o sea todo esto eran ladrillo macizo y morteros morteros de cal y como 30 centímetros de espesor o sea que esos valores pues venían bien para este para este trabajo y lo que hacíamos pues es en la fórmula de la flecha hacer primero hacer una estadística para ver cuál podíamos considerar que eran flechas que pudieran ser consideradas porque a lo mejor había alguna que era excesiva o incluso había flechas negativas cosa más sorprendente pero bueno por ese procedimiento pues en vez de ser la flecha la incógnita hacíamos que el módulo de elasticidad fuera la incógnita lo que más nos vamos a encontrar son entramados en las edificaciones no los vamos a ver tan claros como en este de la plaza del pueblo este de Toledo de ¿eh? Tembleque sí pero no temblaba nada estaba muy tieso y pero bueno a veces pues nos podemos encontrar con problemas aparentemente insalvables ¿no? es decir esto es una corrala de la calle la cabeza esquina la de la pies y y claro estas como todas las corralas pues estos corredores son vías de evacuación y entonces pues tenía que tener pues la máxima protección contra el fuego si nosotros le ponemos los pilares que necesitarían para soportar la la carga del fuego pues evidentemente estos pilares con sus típicas rozaduras de las cuerdas de tender que están ahí es decir el valor de tipismo de esta corrala se va a paseo porque esto se sustituiría por pilares de en la planta alta a lo mejor de 20 por 20 pero en las plantas bajas pues de algunos de 25 por 25 eso ya no es una corrala eso es pues otra cosa completamente distinta ¿no? pues ¿cómo se resuelve un caso de estos? pues evidentemente si los pilares no los podemos los queremos mantener pues olvidarnos de que sean parte de la estructura es decir que sean un elemento decorativo sujetamos los forjados donde era un voladizo pues era un poco más complicado pero si había formas de resolverlo conectándolo con vigas del interior y haciendo que esos los forjados de esas de estas galerías pues resistieran el fuego que nos exigía la norma y manteníamos los pilares originales de la corrala incluso veis aquí todavía ni siquiera se habían puesto los pilares que había que reponer porque estos estaban muy dañados y no pasa nada porque los pilares no están aguantando ninguna carga ¿no? En los entramados normalmente pues nos encontramos siempre pues con problemas de o de la compresión perpendicular a la fibra si yo aplico la norma pues este pilar y este pilar y este pilar sobre todo este que es más estrechito tenía que estar clavado en este durmiente y no y no estaba clavado y entonces dice uno bueno pues qué pasa qué está pasando aquí o sea es que la norma es mentira yo sé que es mentira pero no lo puedo decir oficialmente pero bueno pues pero yo tengo que cumplirla bueno pues si la tengo que cumplir pues pues no vamos a discutir la vamos a cumplir refuerzo amplío la superficie si todavía me faltaba superficie pues pues se la amplío con unos casquillos para que reparta y para que no se clave sobre una zapata que nunca se había clavado en fin es decir es más fácil hacer modificaciones que intentar discutir con la administración soluciones pues por ejemplo esta es el pilar aquel que se lo habían merendado poniendo una puerta pues le ponemos otro y lo buscamos cierta pequeña inclinación para poderlo meter en carga limpiar cortar por lo sano y añadir pilares y añadirles chapas que es que nos garanticen que no va a producirse ahí una rótula hormigón a veces se puede poner también hormigón los forjados ya los forjados pues son todavía hay más posibilidades hay incluso desde olvidarnos de la madera y recurrir a soluciones metálicas aquí teníamos un edificio con fábrica muros interiores de entramado bueno pues esta la solución que fue más económica y hay muchos factores luego las vigas que están apoyadas de un forjado pues a veces no están tan mal como parecen aparentemente sí pero es que a veces lo que necesitamos que esté sano es muy poco porque una generalmente una viga que necesita un canto por flexión en el apoyo a veces la tercera parte es suficiente porque el cortante es mucho menor y lo aguanta muy bien la madera es decir que hay que comprobarlo a veces hay que rellenar pues se pueden rellenar con resinas y aditivos hay muchas formas de o suplementar las piezas de madera y también si necesitamos pues reforzar pues hacerlo con hormigón este es el ejemplo lo que veíamos antes y este es otro pues utilizando por la técnica de la madera laminada pero en rehabilitación es decir rehaciendo las secciones antiguas porque pues era más difícil encontrar secciones de esas dimensiones longitudes y tal en madera en madera serrada esto luego una vez que se limpia todo se entona y queda se nota pero no es y luego si hay que reforzar pues tenemos la fórmula de hacer colaborar a la losa de hormigón con la madera creando una sección en forma de T pues que nos resuelve muchos problemas sobre todo el de la rigidez de la madera y también nos resuelve otro problema que es el de darle a esos forjaos un aislamiento acústico que a veces una simple tabla de madera lógicamente no consigue en este caso pues aquí se trata solamente de las propias vigas de madera un nervometal y hormigón vertido sobre ello y una serie de conectores para absorber los rasantes que se produzcan en este caso pues están todo el trasdos de madera que se podía conservar se mantuvo y una cosa que sí interesa saber es que las maderas viejas suele costar mucho trabajo taladrarlas e incluso atornillarlas un detergente casero puede ser bueno para facilitar la entrada de esos tornillos para proteger la madera pues nos sirve un plástico supongo que hoy se habrán hablado de esto está hecho hace bastantes años y hoy ya disponemos de láminas he oído que estaba aquí Dupont y supongo que habrán hablado del Tyvek y láminas similares este es un ejemplo del replanteo en una en una rehabilitación en la que se marca donde hay que ir poniendo los tornillos y donde están realmente las vigas para para que se pueda hacer el trabajo con rapidez luego ya se vierte el hormigón y resuelto pero si son bastantes plantas pues entonces el problema del aumento de peso ya hemos visto que antes si los locales comerciales están en uso pues nos plantea problemas serios pero en ese caso podemos recurrir a la madera microlaminada que es ligera y nos da unos valores de resistencia muy altos y eso pues es una alternativa aquí tenemos otro ejemplo de vigas con yesones y se va colocando la madera encima en vez de tener que ir marcando pues se utiliza una plantilla agujereada donde los tornillos pasan a través de ella y se va pues muy rápido con este con este procedimiento a veces pues hay que colocar piezas de madera intermedias para que pues nos faciliten el que no esto no queden las maderas inclinadas en fin también se puede reforzar por la cara inferior de los forjaos o incluso como hemos visto en el otro caso manteniendo la madera para evitar pues esto está en esta es una obra en Valladolid en el pasaje Gutiérrez que es un pasaje que pasa la gente por allí es como si fuera una calle de uso público y lógicamente no queríamos desmontar la madera para evitar que a alguien se le cayera una maceta por ejemplo atravesara la escayola que había en el techo y le cayera algún paseante en la cabeza las armaduras de cubierta pues es otro de los elementos que hay que reparar pueden ser cuchillos triangulados como este que vemos aquí o armaduras de par y nudillo o simples pares cuando no tienen el nudillo que es muy tradicional en nuestro país en las armaduras los defectos muchas veces son muy evidentes y no hay que no hay que hacer ninguna investigación simplemente verlo hay ocasiones en las que por ejemplo esta es una pieza de 16 metros pues que es impensable cambiarla habría que levantar la cubierta pues en esos casos hacemos injertos en los que se sustituye la zona dañada por madera también laminada se va laminando in situ reparaciones parciales en este caso pues es una rotura en el centro por un nudo en el centro de la viga en alguna ocasión en Galicia pues simplemente le di la vuelta a la viga y ahí está funcionando o sea pasó esto a ser compresión y ya pero como aquí también había un nudo en el otro lado pues aquí no se pensó en esa solución sino en reforzarlo y ya está esta es otra otra operación de estas de reparación in situ que suelen ser muy corrientes en los estribos pues porque todos los daños pues estos cantos se van redondeando esto se va deslizando pues hay que regenerar un poco poner a veces hacen falta elementos auxiliares porque no hay manera de acceder por ahí debajo porque por circunstancias las obras de rehabilitación a veces son totales y entonces se puede actuar muy bien pero a veces son parciales y entonces ya las cosas se complican más ¿no? porque no se pone no se abre la cubierta hay que intervenir desde el bajo cubierta formas de reparar tirantes a base de láminas injertadas pares de armaduras de parinudillo la base de esos pares cornezuelos en los estos piezas que están rotas pues se les hace hoy tenemos maquinaria afortunadamente magnífica para poder hacer trabajos en la madera de precisión y que dan resultados perfectos a tornillería también muy buena supongo que también se os ha hablado de todo este tema y el tema de las cubiertas pues que también habrá sistemas sistemas de ventilación sistemas en los que la madera se quiere dejar vista entonces todo hay que hacerlo por encima y donde la madera no se quiere dejar vista pues hay más facilidad para intervenir pero lo importante para terminar es que lo que necesitamos es formar carpinteros formar carpinteros ejecutores de obra y formar carpinteros arquitectos porque la profesión de arquitecto originariamente era carpintero en la edad media en tiempo de San Isidoro en sus etimologías cuando habla de la construcción habla de los carpinteros y de los herreros pero no hay albañiles ni nadie más o sea eran los carpinteros los que dirigían todo hoy cuando vemos una catedral gótica pensamos los canteros que trabajo hicieron aquí pero nadie se acuerda de los carpinteros que prepararon las cimbras que prepararon los andamios y que diseñaron esa estructura y nada más muchas gracias aplausos 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 aplausos